Bueno, antes que nada, ¿cómo estás viviendo en este momento, volviendo a la titularidad en el arco? No, bien, feliz, feliz porque se ganó, y bueno, encima terminamos con el arco en cero, así que redondito, contento. ¿Suma en lo anímico haber mantenido el arco, como decís vos, en cero? Sí, sí, suma porque, bueno, te da confianza, no te hacen goles, y nada, te da más confianza para encarar el próximo partido. Teniendo en cuenta el difícil momento que está pasando, ¿tuviste la chance de hablar con Gastón? ¿Te dio su apoyo? Sí, no, hablé con él, sí, me brindó su apoyo, bueno, yo le brindé el mío por el momento que está pasando, y bueno, nada, después son decisiones que se toman, que hay que respetar, y hay que saberlo entender a él. Hablando un poquito del partido del sábado, ¿qué balance haces? Venían de tres derrotas consecutivas, ¿era importante tener la victoria? Sí, no, balance totalmente positivo, porque se sumó que era lo de A3, que era lo más importante, lo que más queríamos, nada, para volvernos a encarrilar ahí arriba, que es lo que más queremos, empezar a ganar para estar en la pelea de arriba. Cuando terminó el partido se vio que te fundiste en un abrazo con Gabriel Dottori, el entrenador de arqueros, ¿so fue como una especie de desahogo y de agradecimiento por el apoyo de él? Sí, 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 porque es una muy buena persona, muy buen entrenador, y bueno, compartimos todos los días juntos, los momentos difíciles, los momentos buenos, así que, nada, una manera de agradecerle y de reconocerle todo su apoyo. Una victoria que trae tranquilidad para arrancar la semana, pero ya pensando en lo que va a ser el partido contra Desaparados. Sí, sí, tranquilidad, pero bueno, ya está, ya empezando a pensar en el próximo partido, hay un viaje por medio, así que, nada, con la mentalidad también de ir a buscar los tres puntos para seguir sumando. ¿Charlaron con el técnico el tema de la Copa Argentina? ¿Ya saben quién la va a disputar? No, no, no se habló nada todavía, sí.